Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video aprenderemos técnicas básicas para desarrollar redobles sencillos en el cajón. ¡Comencemos! En principio debemos tener en cuenta el espacio que va a ocupar el redoble dentro del compás. Lo más usual es que ocupe el final del compás cuando se trata de un redoble corto. Vamos a iniciar con un redoble en semicorcheas tocadas en el último pulso del compás con el golpe de redoblante. Esto sería un ejemplo de un redoble bastante básico. Así sonaría este redoble. En el siguiente ejemplo tocaremos la misma figura pero esta vez en los dos últimos pulsos del compás con el mismo golpe. En el siguiente ejemplo tocaremos la misma figura pero esta vez con golpes diferentes en cada pulso. En el tercer pulso tocaremos el golpe de bombo y en el cuarto pulso tocaremos el golpe de redoblante. La idea de un redoble es darle entrada o salida a una sección específica de la canción así que dependiendo del lugar del que vengamos y el lugar al que vayamos el redoble será más o menos complicado. Estos son simples ejemplos pero mi invitación es a tenerlos como una simple guía sobre la cual se puede experimentar con los recursos con los que se cuente. Diferentes golpes, diferentes figuras, diferentes acentos y matices. Las posibilidades son casi infinitas. Las posibilidades son iguales pero estos ejercicios son c joven Esto es todo por ahora amigos Recuerden, suscríbanse a nuestro canal Dani Cabezas TV Allí van a encontrar la mejor información Para aprender a tocar de manera fácil y rápida Únanse a nuestro grupo en Facebook Aprende Música Fácil con Dani Cabezas Allí no solamente van a encontrar todos los videos Sino que además van a encontrar información en PDF Audios, partituras, en fin Todo lo que necesitan para mejorar día a día Recuerden, si les gustó este video No deben poner pulgares arriba Comentar el video o compartirlo Mi nombre es Dani Cabezas Y les deseo a todos ustedes muchísimos éxitos En este camino musical Para todos, un abrazo y bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!